Continuamos en Siguiendo Huellas, esta sección la hemos titulado el tip de la semana, la intención de esta sección es que ustedes en casa vayan aprendiendo cómo poder enseñarle a sus perritos algunos trucos o que se siente o que se eche con la finalidad de que pueda convivir mejor con toda la familia. El día de hoy el ejercicio será que el perrito aprenda a echarse, entonces como la semana pasada vimos vamos a hacerlo a través de más o menos el mismo sistema que era el siguiente, mira pequeño, pequeño, acá ahí, acá, ya se sentó, lo refuerzo, ahora le voy a pedir que se eche, cuando el perro tome la posición de echado, perfecto, yo le doy su premio, otra vez abajo, ¿ven? como el perrito, a ver, no, abajo, abajo, bien, lo que es importante es que no den el premio hasta que realmente el perrito asuma la posición de echado, como ven en este momento el perrito está en esa posición fue por lo que obtuvo su premio, nuevamente, abajo, eso es, si se fijan no hemos utilizado ahí ya está echado, perfecto, no hemos utilizado una sola correa, no, abajo, en la relación que estamos haciendo con él, perfecto, muy bien, estoy repitiendo ahora lo que hicimos la semana pasada junto con el ejercicio del día de hoy, como ven el perrito ya está entendiendo ahora de lo que se trata, ustedes en muy corto tiempo pueden, ay muy bien, pueden lograr que su perrito asuma esas dos posiciones, el sentado, muy bien, con la mano hacia arriba y el echado o abajo con la mano hacia abajo, este es el tip de este día, la próxima semana pondremos el tip de cómo dejarlo quieto en una posición muy bien, como ven es sencillo si ustedes se dedican unos minutitos al día con su perrito y ya tienen una guía de cómo llevarlo a cabo, es muy sencillo, su cachorro desde esta edad un cachorro de seis semanas de edad ya puede empezar a hacer obediencia, mucha gente me pregunta a qué edad es la correcta para empezar a mi perro, yo creo que si lo hacen desde su casa en una condición en donde no hay ninguna enfermedad que lo pueda contagiar, la edad es desde que llegue a su casa, no es importante, es importante nada más que le dediquen tiempo a su perro y para estas sesiones no las hagan más largas de 5 a 10 minutos. De la provincia de Rottweiler en Alemania es de donde viene uno de los perros más imponentes que ha habido en toda la historia, fue utilizado en el coliseo por los romanos en las batallas que tenían contra los esclavos, es un perro que en la actualidad desafortunadamente se ha satanizado por algunas películas, sin embargo los criadores y la gente que está acostumbrada a la raza sabe que son perros que no son para cualquiera, sin embargo por su porte, su nobleza, su fuerza, son perros que realmente son un gran perro de protección, son un gran perro de familia, nos sirven mucho en general, en cualquier actividad y su origen curiosamente fue el de perro de pastoreo, así es, el Rottweiler era un perro pastor que cuidaba rebaños en la provincia alemana de Rottweiler, fueron los romanos cuando conquistaron esa zona alemana los que lo llevaron por toda Europa y lo difundieron, utilizándolo como les decía para las peleas en el coliseo, a partir de entonces hace ya muchos, muchos, muchos cientos de años el Rottweiler pertenece al mundo, una de las razas, de las tantas razas que nos han dejado la cultura alemana en Europa. ¿Te pareces a tu perro? ¿O él se parece a ti? ¿Tienes una foto chistosa de él? Envíala a info arroba siguiendo huellas tv.com y te puedes ganar desde costales de alimento hasta entrenamientos personalizados a cargo de Ricardo Forastieri, envíanos tu foto y forma parte de Siguiendo Huellas. Si buscas seguridad y diversión, no necesitas cruzar la frontera, ya lo tienes en casa, Caliente ofrece eso y más. Con mil terminales de juegos electrónicos, los mejores premios, los mejores juegos. Texas Hold'em, Dados, Treasure Bingo, Lotería y más. En Caliente también encontrarás restaurant bar, con música en vivo, piano bar, bingo tradicional, racing sport book y el único galgodromo en vivo de la República Mexicana. Caliente premia más. Número uno en apuestas desde 1916. Ecosan es una empresa dedicada al servicio de renta y venta de sanitarios y lavamanos portátiles. Tenemos cobertura en todo el estado. Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín y La Paz. Brindamos servicio a pequeña o mediana escala y eventos masivos e industria de la construcción. Ecosan es para los que sí les importa dónde van al baño. Teléfonos en Tijuana, 664-647-500. Y en Ensenada, al 646-178-1666 o el 178-1524. Elegante, moderna, sofisticada. Si estas palabras definen a tu mascota, tú y ella tienen que estar aquí. El programa Siguiendo Huellas, Petit, la alfombra roja de tu mascota y Liverpool es parte de tu vida, te invitan a la primer gran pasarela de moda para mascotas, en donde podrás ver cuál es la tendencia de esta temporada, para que tú y tu mascota puedan elegir lo mejor en prendas y accesorios. Te esperamos este sábado 8 de mayo a las 12 del día en la explanada de Liverpool, Tijuana.